El Congreso, lo que voy a tratar de explicar es una visión del sector de la biomasa, del mercado, de esta parte de la bioeconomía que está creciendo, que está de moda, que llevamos diez años oyendo hablar mucho de biomasa, de bioenergía, y positiva y negativamente, dentro y fuera del sector. Pero, bueno, el mercado se está haciendo en los huecos, sigue creciendo y es lo que os quiero mostrar un poco. Abeviona es una asociación de empresas, somos 180 empresas asociadas, trabajamos desde el 2004, somos miembros fundadores y participamos en la Junta Directiva de la Asociación Europea de Biomasa y de la Asociación Mundial de Biomasa. Dentro de las 180 empresas trabajan unas 11.000 personas y facturan 2.200 millones de euros. Hablamos de valorizar y hablamos de peletizar, de transportar, de recoger, de generar calor, de generar electricidad, de generar transporte. Y consideramos algunos argumentos que los han mencionado también en el vídeo tanto Alberto como Virginia. Un argumento estratégico que ponemos siempre de relieve es el importante ahorro en divisas energéticas y la seguridad e independencia energética que aporta la biomasa y la bioenergía a un país como el nuestro. La fuente de desarrollo y de empleo en el medio rural, porque nuestros análisis nos dicen que más o menos más de la mitad del empleo que genera la bioenergía van a las zonas rurales, a las zonas más desfavorecidas y donde más se necesita. Y también el tercer motivo es el ahorro que como fuente de energía genera en familias, en industrias, en administraciones. Hemos visto hablar al señor Conrado su principal motivo para estar y es el ahorro. Y el principal motivo para usar bioenergía en España es el ahorro. Y luego hay otros motivos y luego ya estará la biodiversidad y no queremos que venga la biomasa del monte ni la madera, pero si nos ahorramos sí que queremos. Eso está ocurriendo en Soria también. Voy a usar unas gráficas de un estudio que participamos anualmente. Este es el informe estadístico de la Asociación Europea de Biomasa, comparando un poco la evolución en Europa y la evolución en España. El consumo de energía se mantiene estable. La biomasa aporta en torno al 10% de la energía en Europa y el 7% lo aportan el resto de energías renovables. De ese 83% de combustibles fósiles, la gran parte la importamos de otros países, de terceros países. De forma genérica, ese 10% son unas 300 millones de toneladas de biomasa y mueve en Europa 55.000 millones de euros. En España partimos de una situación diferente, pero también curiosa. En el año 2000 y en el año 2015 hemos tenido un consumo de energía primaria muy parecido en España. Son alrededor de 124.000 kiloteps, con una salvedad que en el año 2000 la bioenergía aportó el 3,2% y en el año 2015, en 15 años, hemos pasado al 6%. Hemos prácticamente duplicado nuestra presencia en el MIS energético de España. Ha habido un vaivén, ¿no? Hemos visto ahí cómo sube y baja el consumo energético. Y haciendo un poco referencia a lo que comentaba el primer ponente de este congreso, Manuel Lainez, nos decía que la biomasa, la bioenergía, aportaba ya el 0,34. Estos son 3.700 millones de euros lo que mueve la bioenergía en España actualmente. Y en toneladas de biomasa, si decíamos que el equivalente en Europa son unas 300 millones de toneladas, en España estaremos en unos 15 millones. ¿Y dónde va esa energía? Pues tres cuartas partes de la energía va a producir calor, tanto en Europa como en España. Y del resto, del 25% restante, consideramos también bioenergía, la producción eléctrica, que sería la mitad del cuarto que queda, y para transporte, en forma de biocarburantes. El salto que ha habido en estos últimos 15 años, del año 2000 al 2015, también está repartido. Más o menos un tercio ha sido en biocarburantes, un tercio ha sido en producción eléctrica y el otro tercio ha sido en generación de calor de forma más tecnificada, por decirlo así. En Europa, el consumo energético en calefacciones es muy alto y el 16% del total ya lo aporta la biomasa, la bioenergía. ¿Cuáles son las fuentes de calor de la energía? La calefacción en Europa está suministrada a base de combustibles sólidos, principalmente forestales, en el 90%. En España, ya se ha comentado, hemos visto ya alguna gráfica, somos un poco especiales. Tenemos una cantidad de residuos de la agroindustria y de residuos agrarios importantísima, que se está usando también como biomasa sólida para generación de calor. Por favor, hemos visto el vídeo también del proyecto Nervio Scrap, de los 10 millones de toneladas de matorral que hay. Es difícil rentabilizar eso, pero también son productos que no compiten con otros usos madreros. En España estamos viendo cómo ha sido esa tendencia en el incremento de consumo. Destaca el cambio de tendencia a partir más o menos de esos últimos años de los 90 y vemos un salto cualitativo a partir del año 2008, que se quiebra en el 2012. El decreto 1.2012 del Estado español, la regulación moratoria de las energías renovables, dañó la evolución y las expectativas que muchas empresas, propietarios y todos teníamos en el desarrollo. Entendemos que tanto la generación eléctrica como la generación térmica para el sector forestal son muy complementarias por el tipo de productos que consumen. Oíamos también estos días el consumo de madera, el consumo de biomasa. En Europa en los últimos 15 años se ha duplicado la presencia de bioenergía y el consumo de bioenergía, que es la parte verde, el 100% es el consumo de madera. Más o menos el 80% sigue estable. Desde hace 15 años ha disminuido el consumo de madera que va a la industria, a la industria del tablero, del papel, de la madera. La bioenergía ha ido ganando un poquito de esa cuota de mercado, pero no es tan significativo como el hecho de haber duplicado su presencia en el MIS energético. Y tiene que ver también con alguno de los hechos que hemos escuchado también esta mañana, que es la mejor eficiencia de los equipos que se están usando últimamente. Los stocks. Oíamos diferentes opiniones sobre los stocks de madera. Estamos viendo que los datos que se manejan en Eurostat y es que el stock de madera sigue creciendo en Europa, el disponible y el total. Y con una diferencia, pues que la media europea están aprovechando en torno al 62% y en España estamos en torno al 35%. Tenemos posibilidad de aprovechar maderas o recursos madereros que actualmente no se aprovechan para la industria con bastante efectividad. Y que tradicionalmente se han estado usando para leñas hasta finales de los 80 o principios de los 80. Esta semana estamos celebrando, estamos haciendo una campaña de comunicación a nivel europeo. La bioenergía este año es capaz de suministrar toda la energía que requiere Europa durante 41 días, incluyendo la calefacción residencial, los biocarburantes, la electricidad, en la proporción que veíamos antes. Cada año hemos ido teniendo un poco más de importancia en ese mix energético y en España en vez de 41 días somos capaces de estar 28 días de forma autosuficiente con bioenergía. Esto será que el próximo día, el domingo, el próximo 3 de diciembre, a partir del 3 de diciembre podríamos estar de forma equivalente todo ese mes con biomasa y con bioenergía. Estamos más o menos en el vagón de cola de los países europeos, estamos junto a Bélgica, pero muy por delante de nosotros vemos a Portugal, vemos a Italia, vemos a Francia, países también mediterráneos. Y muy lejos vemos a los países nórdicos y bálticos que celebraron el día de la bioenergía en agosto, algunos de ellos. Y ya volviendo un poquito a España, así que tenemos dentro de la parte térmica, tenemos varios tipos de instalaciones. En el observatorio de biomasa que empezamos a realizar en el 2008 nos centramos en conocer el número de equipos y estimar el número de equipos que se están instalando en España en función de diferentes potencias y ubicaciones, pero equipos que denominamos tecnológicos, con unos rendimientos superiores al 75%. Por el otro lado nos quedan los equipos tradicionales de leña, los cientos de miles o millones de chimeneas de leña que tenemos. Y esos no los estamos contabilizando, sí que estamos contabilizando cambio de instalaciones. En estos últimos años, en estos 8 o 10 años, el incremento ha sido prácticamente constante o algo exponencial. El año pasado acabamos con unos 198.000 equipos funcionando. Estos datos los estimamos en base a un registro que realizamos gracias a la colaboración de empresas, de fábricas, de distribuidores y de algunas autonomías. Tenemos referenciados más de 50.000 instalaciones con equipo potencia año en funcionamiento, si han tenido subvención o no. De estos 198.000, la mayoría son estufas, que serán unas 168.000 y el resto son calderas. Estamos diferenciando entre calderas domésticas y calderas industriales. Estamos lejos también de países como Italia. Italia ha tenido años que han instalado cerca de 500.000 equipos en un solo año. Aquí nuestro récord ha sido el año pasado y han sido 40.000. El cambio está siendo paulatino y nuestra presencia en el mercado está yendo poco a poco con crecimientos, pero sin un boom, sin ningún tipo de burbuja. Y, sobre todo, la mayor diferencia o la decisión de cambiarse es el tema económico. Vemos que en esta gráfica queríamos mostrar la evolución de los precios, el gasóleo de calefacción, lo que sería una evolución para una comunidad de vecinos típica, los tres combustibles que se puede plantear. Un gasóleo de calefacción, unos peles de madera y una astilla de madera. Cuando el gasóleo de calefacción C ha estado al litro a 38 céntimos, a 40 céntimos, pues hemos sido muy pocos competitivos en precio y las instalaciones en calderas han bajado de forma comparativa un año con otro. El año pasado cayeron en torno a un 17% las de pequeña potencia y las de mayor potencia cayeron un 19%. Ayer se comentaba que el precio de la madera era más inestable con la energía. Yo creo que también son situaciones puntuales de demanda y de mercado. El precio de la madera es bastante estable en España y en Europa y la fabricación de pellet, pues igual. Dentro de lo que es a nivel nacional, la presencia, este es un mapa que hemos hecho con el ratio de potencia instalada per cápita, pues claramente vemos Soria por encima de todo, pero también es clima frío, poca población, ambiente muy rural, con conciencia forestal más que medioambiental y con compararse con los vecinos. En cuanto alguien lo tiene y lo ve, la gente lo va poniendo. Vamos creciendo mucho, la instalación de biomasa va mucho como con una bola de nieve. Vemos que donde más equipos de biomasa se están poniendo es en las zonas interiores y los espacios más blanquitos son las grandes ciudades. Y realmente para la bioeconomía lo que queremos desde el sector y desde el medio rural, lo que queremos es lo que hacemos con todo. O sea, si cortamos madera lo queremos vender en las ciudades. Si producimos electricidad con molinos o con carbón, se produce en el medio rural, pero lo queremos vender en las ciudades. Si se producen alimentos y hay una industria alimentaria en los pueblos, en las provincias, donde queremos vender nuestros productos es en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla. Y con la biomasa nos ocurre lo mismo. Donde queremos vender biomasa es en Madrid, en Barcelona, en Santander, en Sevilla, en las ciudades, que es donde está el consumo, es donde se está yendo la población. En los pueblos más o menos casi todo el mundo lo conoce. Es más fácil pasarse porque hay más oferta, todo el mundo lo ve. Hay muchas viviendas unifamiliares que las decisiones las toma uno. Y nuestro problema es que vemos que las ciudades españolas no están siguiendo el ejemplo de, salvo contados casos como el de Soria, no están siguiendo el ejemplo que llevan años, por no decir siglos, en Europa usando las redes de calor. Porque Copenhague, París, Berlín, Lyon, Turín, Ferrara, todos tienen redes de calor con biomasa. Y en España, pues son casos contados los que tenemos en las ciudades, pues está Soria, está Valladolid, en Móstoles hay una nueva red. Realmente, pues si hay 396 redes de calor en España, sí que el 90% de las nuevas que se ponen son con biomasa, pero no es suficiente. Pensamos que tenemos mucha más trayectoria, sobre todo en las ciudades, y es lo que estamos intentando desarrollar en el sector. Por ejemplo, tuvimos un proyecto de promoción que se llama Biomasa en tu Casa, íbamos por el centro de las ciudades y estuvimos en Santander. Y curiosamente, pues creo que es el sitio donde más desconocimiento había en el centro de la ciudad respecto a la biomasa. O sea, había más desconocimiento aquí y más desconfianza que en Murcia, que en Albacete, que en Madrid, nos sorprendió muchísimo. Y es un problema que creemos que hay que solucionar, tanto a nivel municipal como a nivel Cantabria. No podemos esperar que venga alguien y haga algo. O sea, aquí la gente es responsable también de tomar decisiones y de apostar hacia adelante con el consumo. Si hay una red de calor en Cantabria, la biomasa va a venir de los montes de Cantabria. Obviamente, no se va a transportar desde mucho más lejos. Igual que las redes de calor de Valladolid, está viniendo de Valladolid y de Palencia, y la de Soria, pues está llegando desde Soria prácticamente todo. Hablaba de instalaciones y el otro hito que se ha tecnificado son los biocombustibles, principalmente el pellet y la astilla también se está empezando a tecnificar. El consumo de pellet en Europa aumenta un 10% cada año. En España, en estos años, en estos 8 o 10 años, se han instalado cientos de plantas de fabricación de pellet. De las 86 que consideramos medianas grandes, tienen una capacidad de producción de 1.370.000 toneladas. Y el año pasado han fabricado 550.000 toneladas de pellet certificado en plus. Y vemos cómo el mercado en Europa, el mercado doméstico, está evolucionando también mucho. No hay un gran trasiego de pellets entre países. A nivel industrial sí, pero a nivel doméstico, pues España nos entra pellet desde Portugal y nosotros llegamos con nuestro pellet a Francia. Y Italia, que es un gran consumidor de pellet, pues los trae de Francia, de Austria, algo de España y de los países de Rumanía, de Checoslovaquia, lo que está cerca. Respecto a misiones, quería dar… Bueno, estamos hablando de dos tipos de misiones. En las ciudades se habla mucho de la emisión de partículas, de la nueva legislación que nos llega en el 2020, 2022 para los equipos. Entonces, técnicamente, las estufas, las calderas y las calderas industriales somos capaces de no emitir partículas. O sea, hay electrofiltros, hay filtros y se colocan. Es mucho más fácil colocar un filtro en una instalación, en una red de calor en Móstoles, que en las 2.500 viviendas poner un filtro en las que da calor. Entonces, por eso somos muy fan de las redes de calor también. Y respecto a las emisiones de CO2, pues sabemos que emiten y que en su producción emite, pero el gasolio también emite. Entonces, están consideradas neutras en la combustión y por eso la Comisión Europea y el Estado español, pues, están tratando de incentivar este uso energético de la biomasa. Había unos datos de empleo, estamos hablando de empleo. En Europa, el sector de la bioenergía ya son unas 500.000 personas las que trabajamos en él. En España, el año pasado estimamos que son unas 25.400 personas. Hay diferentes análisis y estimaciones. Nosotros somos de los más prudentes. La parte de biomasa es la que más empleo requiere y lo que comentaba hace un momento, pues, es un empleo que se está generando mucho de ello en el medio rural. Y luego, pues, ya para finalizar un poco, pues, quería hacer un resumen. Me gusta coger la idea de uno de nuestros asociados, pues, que dice que los señores del petróleo vuelven a sonreír. Esta es una noticia de la semana pasada. Pues, cuando a ellos les va bien, a otros no suele ir mal. Y aquellos señores, pues, no trabajan en nuestro medio rural, no trabajan en nuestras empresas. Les estamos enviando divisas continuamente. Estamos preocupándonos de muchísimas cosas. Y los que están, los que somos nosotros, los que son mis amigos, los que estamos en el pueblo, pues, estamos encima de un tractor. Estamos podando, estamos recogiendo, estamos pasando frío en el barro o donde sea. Y luego, sí que dentro del sector tenemos tres retos que continuar y que son un poco las expectativas que tenemos, que las hemos ido modificando con el paso de los años. Pues, en 2004, pues, teníamos unas expectativas, en el año 2000 otras. Y el mercado y la realidad nos va orientando también. Dentro del sector térmico, pretendemos seguir actualizando el parque de calderas y de estufas en España a estos equipos más tecnificados. También de leña, o sea, de leña, de pele y de astillas, en un rango entre 1.000 y 2.000 megavatios instalados al año. En el tema eléctrico, nuestra carta también va dirigida, nuestra carta a los reyes magos va dirigida un poco a la administración. O sea, hemos llegado muy tarde a todo el boom de las renovables. Hay 677 megavatios instalados, prácticamente todos funcionando. Vemos bastante razonable que llegara a 1.500 megavatios instalados, 1.500, 2.000. No es tan razonable que la planta de Garra y estemos llevando biomasa desde 200, desde 300 kilómetros. Y eso es porque no hay suficientes ofertas por esa biomasa. En cuanto a una biomasa tiene dos personas que la quieren, ya el precio va subiendo, los propietarios van recibiendo ya un dinero y el transporte se va ajustando. Entonces, no somos capaces de ser eficientes teniendo dos plantas en Soria. Necesitamos tener unas cuantas plantas más. Tampoco decimos que sean gigantes ni somos capaces de reconvertir todo el sector del carbón. Eso está clarísimo. Pero sí tener un poco más. Y luego el tercer objetivo es el tema de la gestión de residuos. Anteayer salía una decisión del Supremo también respecto al tema del biogás. Se había parado la moratoria, se había cambiado a 10 años de prima, se ha vuelto a los 25. Realmente no sabemos muy bien si tiene que ir en base a subvenciones o no de ese tipo en la generación eléctrica, pero sí en la gestión de residuos. No podemos generar residuos de granjas de 20.000 vacas sin tener un plan de residuos. Y también tampoco podemos estar esperando 10 años a que vengan las subvenciones para hacerlo. La semana pasada ha estado en Burgos en una planta de biogás. Lo que antes hacían con 4 millones, 8 chicos de Extremadura lo han hecho con uno. Han hecho funcionar la planta en un mes. Están generando, o sea, han hecho reingeniería, por decirlo así, y están siendo mucho más eficientes. O sea, no podemos esperar a la subvención pública, seamos mucho más eficientes. Las fábricas de estufas, de biomasa, de pele, todo el mundo está siendo mucho más eficiente. No esperamos muchas más subvenciones. No hemos venido aquí a llorar tampoco, sino a que a cada uno se nos dé lo nuestro. Y hasta aquí, si tenéis cualquier pregunta, pues encantado.